Hola chiquis, bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Como veis hoy tenemos fondo nuevo Básicamente es el mismo que tengo en mi canal de belleza Y es que la verdad que no me terminaba de encajar ni de gustar el fondo que tenía en los vídeos anteriores Así que voy a dejar el mismo fondo que tengo en mi canal de belleza Que al final es mi esencia, soy yo, me gusta mucho Así que así se va a quedar babies Bueno, como habéis leído en el título del vídeo hoy tenemos un pedazo de haul de Shein Os voy a enseñar muchísimas cositas tanto de ropa como de calzado, como de accesorios, organización Un poco random, la verdad Así que espero que os guste mucho Hasta el momento solo había pedido ropa, no había pedido nada de complementos, ni bisutería, ni nada del estilo Así que veamos que hemos comprado por Shein Antes de empezar como siempre en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces de todas las prendas que vais a ver Además también me lo voy a ir probando, vais a ir viendo clips en el vídeo para que veáis como quedan las prendas Espero que os guste muchísimo También os voy a dejar mis redes sociales, tanto mi otro canal de Youtube de belleza Mis dos cuentas de Instagram, el canal de Telegram y el canal de Twitch Y así que sí, vamos a empezar La primera prenda no es muy de verano, es más bien de primavera, otoño Es esta camisita normal y corriente, blanca, súper básica Sí que es verdad que tiene un tejido bastante diferente a una camisa normal Porque tiene como, es como la típica camisa arrugada, con las rugas muy muy chiquititas El tacto es como un poco áspero Considero que tiene muy buena calidad, chicas, sí que he de decir Que además, bueno, tiene los hombros de estos caídos, que a mí es un efecto que me gusta un montón Es un término medio entre que tiene estructura y es como muy sueltecita, ¿vale? Es un término medio, a mí me gusta mucho Siento que es muy cómoda, sí que se transparenta bastante Así que tenéis que poner alguna camiseta o algún sujetador lencer o algo así Para que no se os vea nada En las mangas, lo que me ha sorprendido es que no tiene botón ni nada para abrirse O sea, tal cual, es así la manga Yo lo que hago, es que me da remango siempre, la verdad Bueno, yo me cogí la talla, no recuerdo que talla me cogí, la talla M Y la verdad que me está bien, o sea, creo que es mi talla perfecta No me queda súper justa, eso me queda un poquito anchita, que es como me gusta Así que muy bien, chicas, la verdad que la calidad me ha gustado mucho Que sepáis que la tenéis disponible en muchos colores En rosa fucsia, que era un color que me llamaba mucho y que estuve a punto de coger Creo que también la tenéis en verde, en naranja En muchos colores, en muchos colores, también en negra, creo Bueno, yo os dejo el enlace por si os interesa, ¿vale? Pero que está muy bien Incluso luego en invierno me la puedo poner muchas veces debajo de los jerseys Este tipo de prenda de camisa blanca es algo que utilizo mucho Ya os digo, tanto en otoño, en primavera, en invierno, siempre E incluso en verano también me la puedo poner para ir a la playa con el bikini de gajo O sea que creo que es una prenda a la que le voy a dar muchísimo uso Lo siguiente que me cogí, no estoy 100% segura de ello, chicas Bueno, es un conjunto, ¿vale? Viene tanto un pantalón largo como una camisa Y es un conjunto de estos pijameros Yo hasta el momento no me había hecho con ningún conjunto pijamero Y la verdad tengo que deciros que el estampado no tengo claro al 100% si me gusta o no me gusta Os lo digo de verdad, o sea, no sé qué os parece A veces lo veo como muy tipo vintage Otras veces lo veo que parece de abuela No tengo muy claro si me gusta este conjunto o no Tengo que deciros que el pantalón, bueno, yo me lo cogí todo en la talla S Tengo que decir que el pantalón me gusta mucho como queda, ¿vale? La estructura me gusta mucho Me gusta que se adapte bastante bien a la zona del culete y tal Eso es algo que me gusta No me gusta tanto que la goma del pantalón se mueve Y por tanto, no sé si lo estáis viendo, pero como que se retuerce Para que me entendáis, básicamente es como que se retuerce Y da muchas vueltas O sea, es muy raro, es muy raro Yo os digo que el pantalón queda muy bien Me lo he probado y me gusta mucho, mucho, mucho como queda La camisa también me gusta como queda Queda muy sueltecita Muy ligera Es una tela que tiene mucha caída Es muy cómoda O sea, yo creo que este conjunto es súper, súper cómodo Pero lo que os digo es que no sé si me gusta este estampado Por favor, dejadme en comentarios Que os parece a vosotras Si debería quedármelo Si debería devolverlo Porque sigo en duda La verdad, no sé qué hacer Si devolverlo o no Porque es que no sé si le voy a dar mucho uso Es que no me termina de convencer al 100% El estampado Así que, sinceramente Este conjunto Lo voy a dejar un poco en el aire Porque no tengo muy claro que me lo vaya a quedar, chicas No sé Otra cosita que me cogí Fueron estos shorts de aquí Que tenía muchas ganas de cogerme unos Porque la verdad que ya me iban haciendo falta Y además para la tallidad y tal Pues quiero llevarme unos de ese estilo Y no quiero solamente llevarme unos Quiero llevarme unos cuantos El caso es que estos pantalones Los vi en oferta Creo que me han costado Nueve y pico Y con un descuento que utilicé Me salieron por 8 euros o así O sea, súper baratos La calidad de la tela La estoy viendo ahora mismo Y me parece buenísima Buenísima No es el típico short de estos Con tela súper fina No, o sea Tiene su estructura Su consistencia Y eso es algo que a mí me gusta mucho Me cogí la talla No recuerdo Y no sé si lo pone por aquí Vale, sí Me cogí la talla M La estructura ya os digo Que de momento Me gusta mucho Mucho, chicas De verdad que sí Me gusta del color Además también me encanta Tiene bolsillos tanto por delante Como por detrás Muy bien De verdad que sí Además la forma del short Me gusta mucho Este dobladito aquí Me gusta Luego me lo probaré Y os lo enseñaré Por clips Porque de momento Deciros Que me he probado Muy poquitas cosas El conjunto de antes Por ejemplo Sí que me lo he probado La camisa Más o menos por encima también Pero por ejemplo Este short Este no me lo he probado Lo siguiente Me encanta O sea, me parece Una pasada de prenda Este también me lo he probado Y sé que me encanta Y me gusta mucho Como me queda Y bueno Este pantalón Esta falda Pantalón Mejor dicho Que de verdad El estampado No puede ser más bonito O sea Me parece divino Tiene una mezcla De tonos Rosas fucsias Con morado Con verde Con naranja Creo que la combinación Es espectacular Pero espectacular De hecho yo Cuando lo vi en la web Fue meterme Ponerlo en la lista de deseos Y añadirlo después A la cesta O sea Es que ni me lo pensé Deciros que yo me cogí La talla M Y me va perfectísimo Pero perfectísimo Queda muy bien Porque además El efecto de falda Que tiene delante Hace como No sé Un efecto muy bonito Queda de verdad Preciosísimo Sienta como un guante Queda súper bien No sé de verdad Es que solamente tengo Cosas buenas que decir Para este Para esta falda pantalón He de decir que la tela Es finita La verdad No os voy a engañar De hecho Creo que sí que No sé si transparenta un poco Muy 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 ligero Transparenta muy poco Pero sí que decir Que es una tela Ligera Finita Vale Pero me gusta Me gusta Además por delante Pues tiene como doble tela Al tener La parte de la falda pantalón Que por cierto Se puede desaprochar Y poder adaptarla A tu contorno Vale Me ha gustado mucho Esta prenda Chicas De verdad Que me quedé Muy loca Cuando me llegó Porque me la puse Y me gustó tanto O sea De verdad os lo digo Muy top Lo de esta prenda Me ha encantado Vale Vamos con lo siguiente Que cogí Que fue este top De aquí Que me gustó muchísimo El color Me lo cogí básicamente Por el color Bueno y la estructura El top es tal que así Como veis Es de estos de Que vienen Bastante cerraditos Es de tirante Y como veis Es un verde Muy llamativo Es un verde Que a mi me gusta mucho Personalmente Me encantan Los verdes cálidos Tanto en tema Maquillaje Para las que me seguís Desde mi canal De belleza Como también Para prendas de ropa O sea Es que me encanta Me alucina Además como veis El tejido Es súper gustoso Es bastante agradable Es así como Como arrugadito Y como unas arrugas Verticales Que me gusta muchísimo El efecto que hacen Es muy ligero Tiene una Una tela Súper fina Creo que esto en verano No va a dar Pero para nada calor O sea que Va perfecto Yo me cogí La talla M Y me va bien Pero incluso A lo mejor una S También me hubiese ido mejor Para que se me adaptase Un poquito más Pero bueno La M también Me queda muy bien O sea que no hay ningún problema La verdad que Este top me ha gustado mucho Y no descarto en un futuro Aunque no sé Porque ya vamos Para invierno Para otoño Dudo que ya me compre Más ropa de verano Pero me hubiese encantado Tenerlo en más tonos La verdad Pero este tono verde De verdad tenía muchas ganas De tener una prenda De este estilo Porque es que este color Me gusta bastante Lo siguiente también Es otro conjunto Es un conjunto marrón Precioso Que me he cogido Con la idea De llevarme a Tailandia Porque bueno No sé si lo sabéis No sé si lo he dicho En algún momento Pero para entrar a templos En Tailandia Es necesario Las chicas Las mujeres Cubrirse las rodillas Y los hombros Por tanto Tenemos que ir O con faldas O con pantalones largos Y con camisetas De manga corta O manga larga ¿Vale? Entonces Yo el conjunto que he cogido Es un conjunto De un pantalón De estos Anchito Fresquito Largos Como veis Es en un tono marrón Muy bonito Tiene esta gomita De aquí Tiene también Un cordoncito Y como veis Son anchos Y además Tiene aquí Esta abertura En la pierna Eso es algo Que a mí me gusta mucho Me parece que es el toque ideal Para un pantalón De este estilo Y después El top Es tal que así Que no es de manga corta Como tal Pero sí que te cubre el hombro Para que me entendáis Vale Así Mejor ¿Veis? Te cubre bastante El hombro Con este volante Que tiene En ambas partes O sea Me gusta un montón Tiene como veis El escote En pico Con una especie De nudito En el centro Y por detrás Tiene La espalda De nido de abeja El tono La verdad Me parece muy bonito Tendré que probármelo Porque El pantalón Lo veo grande Y además Es una tela Que no es mega fina O sea Es una tela Un poquito gruesa Que a lo mejor Me puede dar calor En un momento dado Por tanto Tengo que probármelo Y tengo que verlo bien Me cogí la talla M En el conjunto Y no sé Incluso es que lo veo ancho Lo veo demasiado grande No sé Me lo tengo que probar De todas maneras ¿Vale? Me lo tengo que probar Y bueno Lo estaréis viendo en pantalla En los clips Pero ya os contaré Que decido finalmente Si me lo quedo Si no me lo quedo Ya veremos Ya veremos Porque No sé No me está dando Demasiada confianza El tema de la tela No sé si me va a dar Demasiado calor Pero bueno Ya os contaré Bueno el top Que os voy a enseñar ahora O sea Os va a Mega ultra Hiper flipar O sea Lo sé Soy consciente Y bueno El top El top en sí Es tal que así Es un poco extraño De enseñar Porque como viene desatado Realmente Por aquí metes Los brazos Para las mangas Y después Lo atas en el centro Con estas dos partes De aquí ¿Vale? Pero bueno Lo que quiero que veáis Porque la estructura Al final puesta Lo vais a ver en el clip Lo que quiero que veáis Es la tela Y es el estampado ¿Vale? Como veis el estampado Es súper bonito Lo había en más colores Creo que también Lo había en rojo En beige A mí la verdad Me gustó mucho Los tres que había Pero me llamaba Todavía más la atención El azul No sé por qué Y eso que yo no soy Muy de vestir de azul Pero bueno Me llamó la atención Por una cosa u otra Me lo cogí Vale Os lo estaba enseñando Al revés Os lo estaba enseñando Al revés Chicas Pero bueno Así es como va Me lo cogí En la talla M La verdad que me va perfecto Este sí que me lo he probado Me lo he atado Y no se me escapaba Ninguna teta Ni nada O sea que se me veía perfecto Ahora creo que se ve bastante mejor Que por aquí va la manga Que por aquí va la otra manga Y que se ata en el centro Con las tiras Que sobresalen por ahí La verdad que queda muy bonito Queda un escote En pico Precioso Súper favorecedor Considero que puede quedar bien Tanto con un short Como con un pantalón De color beige Como con un pantalón largo Palazzo O sea Le veo muchísimas posibilidades A este top De verdad os lo digo Me parece muy muy bonito Incluso si lo quieres llevar Si quieres llevar por ejemplo El bikini debajo Lo puedes hacer también perfectamente Bueno No sé Le veo muchas posibilidades Y además el estampado Me gusta un montón Por cierto La tela es muy ligera Es muy También tiene mucha caída Sabéis La veo muy cómoda Además no creo que dé Mucho calor Porque es muy fina Me gusta mucho Esta tengo clarísimo Que me la voy a quedar Porque es que Me ha encantado Antes cuando me la he probado Es que digo Me parece preciosa De verdad Muy muy un 10 Lo último que os voy a enseñar De ropa Y ya pasamos a calzado Bolsos Bisutería Cosas de organización Venga Vamos al lío Es bastante Bastante Como deciros Llamativo Diferente A lo que estamos acostumbrados a ver Pues sí Y es Este conjunto de aquí Que es muy colorido Es muy vivo Básicamente Consta De este pantalón De aquí O sea Es que Madre de mi vida El colorido O sea Es 100% Para Tailandia O sea Me lo he comprado Exclusivamente Para Tailandia Sé que me estoy volviendo Un poco crazy Con el tema ropa Porque no sé Si es que yo me pienso Que me voy a llevar 37 maletas No No es el caso Creedme Así que yo no sé Donde voy a meter tanta ropa Al final tendré que dejar Un montón aquí Ya lo veréis Pero bueno No tengo todavía claro Si me lo voy a quedar Porque me lo tengo que probar Tengo que ver que me guste Y todo eso Pero bueno Vamos al lío El pantalón Es de estos también Anchitos Como veis Tiene unos colores Increíbles Tiene unos colores Super vivos Super llamativos Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo El estampado También No sé Me parece muy bonito Además Lo que más me gusta Es la tela como tal Que es de este estilo Como de seda Como satinado Para mí eso es el punto O sea Sin lugar a dudas Si la tela fuese otra No me los hubiera cogido O sea Sin lugar a dudas Así que bueno Me lo tendré que probar Para ver que tal queda No me acuerdo que Vale Me cogí la talla S Del conjunto Y para que veáis el top El top es tal que así Es un poco Un poco rarito Pero bueno El top es tal que así Como veis Tiene como un fruncido En el centro Por detrás Tiene el tejido De nido de abeja Y también viene Este lacito de aquí Que sirve para hacer Un lazo Justo en el centro Del top Vale Esto se cogería así O sea Se metería el El lacito por el centro Y se ataría Para que quedase Como tipo así Bueno En el clip Lo vais a ver puesto Y lo vais a ver mucho mejor Que yo aquí explicándolo Porque parezco tonta Explicándolo Así que Pues eso Que ya veremos A ver que tal La tela Pues no me parece mala Así que A ver Me parece fina Es demasiado fina Y no sé aquí Mi estetis Si me tendré que poner algo O no Porque se transparente O porque se note No lo sé Ya os contaré Pero Ya os digo Bueno aquí en el pantalón No se transparenta para nada Es fina también O sea eso Me gusta en realidad Porque Para que no me dé calor Es algo que necesito Que las telas sean finas Que no sean demasiado gruesas Por eso con el conjunto marrón No sé qué voy a hacer No lo tengo claro todavía Pero bueno Me lo tengo que probar Y ya decidir Si finalmente Me lo voy a coger O si finalmente Lo voy a devolver Ya veremos Decidme en comentarios Qué pensáis Si debería devolver El conjunto pijamero Sobre todo Si aquí más metal El conjunto marrón O este conjunto Me los debería quedar Los debería devolver Contar Voy a pasar ahora Calzado Que tengo dos cositas Que enseñaros En primer lugar Tengo que enseñaros Estas sandalias de aquí Que no sé si cuando Este vídeo esté subido Ya habréis visto Un blog En concreto Que os las enseño Porque me las He puesto hoy Las he estrenado Y justo el blog Es de hoy Y no sé si este vídeo Lo habéis visto antes o no Bueno el caso Estas sandalias de aquí Que aquí donde las veis Son bastante sencillas La verdad Son unas sandalias negras Muy normalitas He de decir que La suela Es un poco blandita Eso es algo que a mí Me gusta mucho Porque me da bastante comodidad O sea De ponerme una sandalia normal A ponerme una sandalia Con suela blandita Que es que No sé si lo vais a notar Es que es blandito Vale Tú cuando pisas Es blandito Y eso se agradece mucho Chicas La sandalia en sí Como os comento Es muy sencilla Como podéis ver Es negra No tiene ningún Para abrocharse Ni nada O sea Esto de aquí Es elástico Por lo que te permite Poder meter el talón Y ya está O sea No tiene otra parte Para atarse ni nada Sí que es verdad Que a lo mejor Si tenéis el pie muy ancho Sí que os puede apretar Porque no hay ninguna manera De ajustarlo Ni de ensancharlo Al igual que la parte de adelante Vale A mí me está bien O sea No me aprieta en ninguna parte Hoy me las he puesto Y he ido súper bien No me ha dolido Absolutamente nada O sea que Estoy contenta con ellas He de decir Y creo que van a ser Unas candidatas Que se van a venir A Tailandia No sé si lo habéis visto Pero en los bordes Está todo como Con hilitos dorados Y eso parece que no Pero le da como Un toque extra Sabéis Así que Me gustan Son sencillas Son cómodas Y así para algo Así de poco Pues están muy bien La verdad Me gustan Para un diario y tal Ahora os voy a enseñar Unas sandalias Que pedí Porque quería algo así Más tipo Playero Y tal Y bueno Me pedí estas de aquí Que la suela Me parece muy top Porque también es blandita ¿Vale? No araña No marca Nada de eso Y yo me las pedí En la talla 41 Lo que pasa es que Me han llegado Y no me valen Chicas Me están pequeñas Esto en realidad Para mí es como un 40 Así que si las cogéis Que sepáis Que tenéis que pedir Un número más Porque Es que no me valen Entonces ¿Qué hice? Pues yo cogí Y puse lo de la devolución En sí ¿Vale? Al igual que también Para este bolso Que como veis A ver A mí cuando me llegó Cuando lo pedí Yo sabía No me podía esperar Gran calidad Yo lo sabía Pero No sé Me pareció como muy cutrillo Muy poca calidad Así que también Le di a devolver Devolví tanto las sandalias Como también el bolso Le di a la devolución Me aceptaron la devolución Súper rápido Y me dijeron Que me iban a devolver el dinero Pero que no hacía falta Que les devolvieran los productos Así que yo me quedé En plan En serio O sea Yo pensé que iba a tener Que devolverlo Aunque es gratis Pero la devolución O sea El envío de los productos Así Es completamente gratuita Es un servicio que ofrecen Yo aún así Me quedé flipando En plan Quédatelo De igual que lo devuelvas Quédatelo yo Pues vale Al final las sandalias Pues se las he regalado a mi madre Que ella tiene un número menos que yo Y a ella sí le valen Y el bolso Aunque no me encanta Porque la verdad Que la calidad es como muy Pues eso Que no No tiene una estructura Es como muy endeble No creo que vaya a soportar Mucho peso Yo me la cogí básicamente Para ir a la playa Para cosa de poco Así que bueno Igualmente yo la quise devolver Pero me han dicho Que me lo quede Así que oye Yo me lo quedo Así que nada Ya veremos Que uso le doy Y tal Pero para algo de poco Para algo que no sea de mucho peso Porque si no No creo que esto resista mucho Ya os digo Me costó muy barata También os lo tengo que decir Y las sandalias Creo que me costaron como 4 euros O sea muy baratas también Así que nada Que sepáis esa experiencia que he tenido Que he querido devolver Me han devuelto el dinero Pero me han dicho Que me quede los productos Así que oye Pues muchas gracias Shin Me encanta La verdad que Shin Tiene unas cosas Que últimamente me están gustando mucho Tanto su servicio Como su atención al cliente Como en general los productos Como que también me gusta mucho Que haya comentarios de personas En los productos También veo que es más barato Que en otras webs No sé Me gusta mucho Shin Me gusta mucho Antes de pasar a los complementos Y todo eso Que son muchos Os quiero enseñar este pack De braguitas Que me parece muy interesante Porque son las típicas Braguitas invisibles No sé si las conocíais o no Bueno es un pack de tres Yo me lo cogí en la talla M Y me va perfectísimo Y no sé si lo vais a notar Pero bueno Son como unas braguitas Super mega ultra Hiper finas Y elásticas O sea es que Cuando el nombre es invisible De verdad es invisible Tú cuando te las pones No notas ningún tipo de textura Y por tanto Cualquier prenda que te pongas Que esté muy apretada Pues no se nota O sea no notas que llevan nada De hecho también Hay mucha gente Que este tipo de braguitas Se las pone con leggings Porque no se nota nada De verdad O sea no se nota nada Bueno es braguita Es más bien tanga ¿Vale? Es un tanguita Y como os digo Pues vienen tres Es un pack de tres Y podéis elegir la talla Yo elegí la talla M Y me va perfecto Como veis El color es tipo De color carne ¿Vale? Así que bueno Quería mencionarlo Porque Es algo que a mí Me ha servido de mucho O sea cuando me he puesto Algún vestido más ajustadito O como os digo Con leggings O lo que sea Pues este tipo de prendas Vienen muy bien Y yo la verdad No las conocía Simplemente las vi en Shein Me llamó mucho la atención Y cuando me ha llegado Y he visto La textura que tiene Súper suave Súper fina Que se adapta Súper bien Bueno De verdad que me ha parecido Muy buena compra Muy muy buena compra Así que Os lo quería recomendar Porque me gusta mucho 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 Ahora sí vamos Con los complementos Y en primer lugar Os tengo que enseñar Este pañuelo Ya sabéis Que yo soy muy de pañuelos De hecho por ejemplo Ahora mismo en el pelo En el moño Me he puesto uno Que compré en Aliexpress Hace un tiempo Me apetecía tener uno Pues del estilo También con ese tipo De estampado Como de cachemir Pero En un color así Como más vivo Y ya sabéis Que yo estoy Mega ultra hiper obsesionada Con el tono rosa fucsia Con la combinación Con naranja y tal Así que Vi este en la web de Shein Y dije Píllatelo Además Súper barato Vais a ver chicas Yo he alucinado con esto Porque Los pendientes Bueno Las cosas de pelo También Muchas cosas Son súper baratas Tipo Un euro Un euro cincuenta Dos euros Y en Aliexpress Está todo mucho más caro A lo mejor unos pendientes Como estos Te cuestan Cuatro euros Y a mi estos Me han costado Creo que uno y algo Creo Sinceramente Que últimamente merece más Comprar este tipo de cosas En Shein Que en Aliexpress Porque te ahorra más dinero Te llega antes No tienes que pagar envíos Si compras otras cosas O si Pilles un envío gratis Bueno Según estoy viendo Este pañuelo Es mucho más grande Que el de Aliexpress Que tengo yo Este es súper grande Súper 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 grande Bueno Me gusta mucho Igualmente Yo me lo doblo Y muchas veces Me hago este peinado En plan Que me pongo Esto así A ver Si puedo Que esto así Y con el pelo suelto Obviamente Ahora mismo Según me lo habéis puesto Me habéis dicho Habéis pensado Esta tía Es tonta No Me hice una vez un peinado Así Y me gustó un montón Y sé que a vosotras también Porque os subí una foto En Instagram Pero bueno El estampado Que es lo que importa Es muy bonito Me encanta Que sea de satén Así como satinada Queda muy bonito Este tipo de prendas Tanto para adornar En el pelo Como también Lo puedes utilizar De cinturón También se puede utilizar Enganchado al bolso No sé Le veo muchísimas posibilidades Obviamente también Como pañuelo normal No sé Además el estampado El color La combinación de colores Me gusta mucho Genial La verdad que estoy muy contenta Con este pañuelito Ahora sí Vamos a enseñar pendientes Ya sabéis que yo soy Una obsesionada Literalmente De los pendientes De hecho siempre Me estáis preguntando De dónde son tus pendientes En el canal de belleza De dónde son tus pendientes En Instagram De dónde son tus pendientes Siempre Siempre os digo lo mismo Son del express Pero ya va a cambiar la cosa Porque me estoy comprando Ya aquí unos cuantos En sí Bueno Los primeros que os voy a enseñar Son estos de aquí Que me parecieron un espectáculo O sea si me conocéis Sabéis que me gustan Los pendientes grandes Me pongo muchísimo Los pendientes grandes Y estos es que me parecieron Una flipada Pero que alucinas O sea Por favor Por favor Por favor Estáis viendo esto Es que me parece divino Os lo juro De hecho Me lo voy a poner Para que veáis bien 100% Cómo queda puesto Para que os hagáis idea Sobre todo También del tamaño Que eso es algo Muy importante Es que me parece De verdad De bonitos Por favor Dame un espejo Por Dios Me parece Me parece divino O sea Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que sea tan grande Que tenga Como tanta cosa Sabéis Me encanta El tono dorado Me gustan mucho Chicas O sea Creo que me cuestan Un super barato O sea Un euro y algo O como mucho dos O sea Es que No más de dos Preciosos Me encantan Chicas Me han enamorado Me han conquistado Estos pendientes Muy bien Muy bien Un 10 Estoy deseando Crenarlos Con algún maquillaje O lo que sea Ya los iréis viendo Seguramente No me voy a poner el pendiente Porque como os tengo que enseñar más Y os voy a enseñar más Vale Los siguientes Estos de aquí Que me parecieron monísimos Porque combinan el dorado Que lo amo Con el tono moradito Que también me está gustando mucho Este verano Y le veo muchísimas posibilidades Estos pendientes Me llamaron muchísimo la atención O sea La forma La estructura Me gusta un montón Mirad Que pasada De pendiente Por favor Me lo voy a probar Por favor Es que Me vais a decir Que no son Lo más bonito Que habéis visto En mucho tiempo Porque es que A mí me parecen Me parecen preciosos O sea Lo tengo que decir Me parece que quedan divinos Pero divinos Me encanta El tono moradito Con sus perlitas Su tono dorado El arito Que tiene como Diamantitos morados Me parece una pasada De pendiente Chicas De verdad os lo digo Me encantan Los siguientes pendientes Que os voy a enseñar Son Muy cañeros Muy muy cañeros Y ya tengo Algún que otro Maquillaje pensado Tengo que decir Uff Se me cae la tuerca Bueno Los pendientes en sí Son estos de aquí Como podéis observar Son divinos Son de estos cuadraditos Que se llevan mucho La verdad Y concretamente Este tono No tenía ningún Ningún pendiente De este De estos colores Y me llamó Mucha atención Así que digo Pues vamos a probar A ver que tal A ver que hacemos Con ellos Porque me parecen A ver si puedo Creo recordar Que estos fueron Los más caros De todo lo que os acabo De enseñar Pero que a lo mejor Me costaron dos Dos veinticinco Vale ahora creo que sí Por favor Que preciosidad Me encanta Me encanta Chicas Es que Soy una obsesionada De los pendientes Yo lo sé Soy muy cansina Soy muy pesada Pero es que me encantan Grandes Me encantan Llamativos Además ya sabéis Que el tono dorado Me encanta O sea es mi favorito Para la bisutería Yo soy súper de dorado Que pasada De pendientes Pero que pasada De pendientes Además Estos tienen su peso O sea Pesan un poco Y los últimos pendientes Son estos de aquí Que ya sabéis Que también estoy Como súper obsesionada Con el naranja Ya os lo he dicho antes Uff Que se me escapa Una tuerca Y vi estos en concreto Y me parecieron Chulísimos Chulísimos Chicas Ay que se me cae Mira Son estos de aquí Que combina Tanto el rojo Como el naranja Jo Yo me pensaba En la web Que era rosa fucsia Y me los cogí Por eso básicamente Pero bueno Me los voy a poner Igualmente A ver Me los voy a probar Wow Me encantan Chicas Me súper encantan De verdad Os lo digo Que me flipan O sea Me encantan Los flequitos Me encantan Como cuelgan Me gusta mucho De verdad De verdad Que sí Que creo Que les voy a dar Mucho uso Espérate Que no me los lleve A Tailandia Incluso Porque me parecen Muy del rollito Me gustan No me gustan ¿Qué os parece? De los cuatro Que os he enseñado ¿Cuál os ha gustado más? Yo no sabría elegir Porque es que me han flipado Todos O sea Estos han sido Muy top Tengo que reconocer Que estos han sido Muy top Así que Nada Súper contenta Con la disutería De Shein La verdad Volveré a comprar 100% Porque lo veo Más barato Que en Aliexpress También hay muchísima variedad O sea Que volveré Volveré a comprar De cositas de pelo Me cogí Dos cositas En primer lugar Me cogí Estas dos Pinzas de aquí Que ya sabéis Que se llevan muchísimo Ahora Pero muchísimo Y a que no adivináis Cuánto me costó Este pack O sea Yo lo estuve buscando En Aliexpress Ya por curiosidad Y creo que cada Cada pinza Me costaba como Unos 3 euros En Aliexpress Bueno pues A mí este pack De dos En Shein Me costó 1,25 Es que es para flipar O no es para flipar Además los tonos Súper bonitos En beige Y en marrón Me encantaron Así que Os los voy a enseñar Así más de cerca Son de este tejido Así como Súper suave Bueno tejido Tejido no Será más bien material Son de este material Así como Súper suave Son súper suaves Y enganchan A ver Ala como cuesta Cuesta un montón Abrirlas eh Os lo juro O sea Me ha costado La mismísima vida Abrirlas No sé Es como que tengo que ayudarla Para que se abra Pero bueno Engancha mucho eh O sea Engancha bastante Y son duritas O sea que Las veo consistentes Y las veo de calidad Por 1,25 Las dos chicas Es que no le puedes pedir más O sea Literal Y también de pelo Me cogí este coletero de aquí Que me pareció chulísimo Para aquellas veces Que por ejemplo Me quiera hacer Una coleta baja O una coleta normal Y quiero ocultar la goma Pues esto de aquí Es para O sea te viene la goma como tal Y te viene Esta cosita de aquí Dorada Que me parece divina Por dentro tiene como una especie De ganchito Y esto tú Primero te haces tu Tu coleta normal y corriente Y cuando acabas Pues esto de aquí Lo metes por la goma Y quedaría Tal que así ¿Sabéis? O sea me parece muy práctico Me parece muy útil Me parece muy bonito Y que me puede solucionar Perfectamente El hecho de ocultar la goma Que no queda bonito Y con esto es que queda precioso O sea que Me apetecía mucho tener Una de este estilo Porque siempre Que me hago alguna coleta O lo que sea Digo ¿Con qué lo oculto? Si es que no tengo nada Así que esto me va a venir Al pelo También me cogí Unas gafas de sol Que la verdad Soy un poco Tengo que reconocerlo Soy un poco adicta A las gafas de sol Me encantan Tengo mil tipos De mil colores De mil estilos Y bueno Vi estas de aquí Que me encantaron También tengo que decir Que me encantan Las gafas grandes Me flipan O sea Es una obsesión también Y vi estas de aquí Que me parecieron monísimas Así en un tono Como beige Grisáceo Me parecieron muy bonitas Quedan divinas Si o no Quedan divinas O sea Me alucinan Me flipan O lo tengo que decir O sea Me encanta que sean súper grandes Pues no descarto Cogerme más colores De estas gafas De esta estructura Es que me flipa Creo que me favorecen muchísimo Además yo tengo cara grande Y me favorecen las gafas grandes Así que no descarto Comprarme más colores De esta estructura De este tipo de gafa Porque me ha encantado Además también estoy viendo Que tienen muy buena calidad Porque Tienen cierto peso No son las típicas Que no pesan nada Y a la hora de Cerrar las patillas De la gafa Como que cuesta un poquito Y creo que eso es Por pura y absoluta calidad O sea Además no las veo nada Endebles Las veo bien Duras No sé Me da la sensación De que tienen bastante calidad Y me parecen muy bonitas Chicas Y sobre todo Cosa positiva Que te viene esta con funda O sea Tú pides unas gafas De Solen Aliexpress Y créeme Que no te va a venir Ninguna funda A no ser que sean Unas muy caras Y tal Pero es que estas gafas Me costaron como Unos 3 euros Súper baratas Y encima con estuche Increíble Lo siguiente que os voy a enseñar Creo que os va a encantar Sobre todo Aquellas personas Que estéis en el mundillo Beauty y tal Porque Es un organizador Me encantan los organizadores Me urgía Tener organizadores Sinceramente Porque ya Es que de verdad Lo mío ya no es normal O sea Lógicamente yo tengo que tener Maquillaje Para poder enseñar Para O sea Quiero decir que Necesito tener mucho maquillaje Mucha variedad de maquillaje Para poder mostraros Crear contenido y tal Pero claro Mi habitación No es inmensa Créeme O sea Mi habitación es muy pequeña Así que claro Se me empieza a quedar pequeño El espacio ¿Qué pasa? Que con los labiales Tengo un drama Que no os lo imagináis Porque es que tengo muchos Todos me gustan mucho A lo mejor Me deshago de alguno Pero no de todos Y no tengo espacio O sea Es que no tengo espacio Entonces bueno Vi este organizador en Shein Que básicamente Es una caja De esas de metraquilato Que a mi Son las que más me gustan Y aquí dentro Vienen los separadores Os voy a poner Todos los separadores Para que os hagáis Una idea De cómo queda Y de cómo quiero Organizar los labiales Aquí ¿Vale? Podéis organizar labiales Pero que también Podéis organizar Coloretes Bronceadores Iluminadores Sombras de ojos Paletas Lo que os dé la gana Bueno ya lo he puesto Pero soy idiota Sinceramente Soy idiota El organizador Es tal que así Pero como veis Una de las láminas Uno de los separadores No está encajado ¿Por qué? Pues porque Todo tiene su truco Y la fuerza No vale Chicas Cada extremo Tiene como una parte Más estrecha Y una parte más ancha Obviamente La tienes que meter Por la parte Más estrechita Y que se encaje Arriba Con la parte más ancha Vale pues yo lo he hecho Al revés He metido primero La parte más ancha Y ahora se queda encajonado Que por más que yo Intento tirar No sale No sale No sale No sale Y no sale Y me la voy a cargar Como no salga O sea que Bueno para que os hagáis una idea El organizador Queda tal que así Por tanto mi idea es Ponerla así En modo vertical Y yo puedo ir poniendo aquí Todos los labiales ¿Vale? Aquí espacio De sobra Que queréis El espacio Un poco más ancho Pues quitéis un separador Y tenéis un sitio Más ancho Y podéis meter Por ejemplo Pues colorete Bronceadores Iluminadores Lo que os apetezca Bases En el caso De que lo queráis Poner también En horizontal O sea Como os dé la gana Esto ya es a gustos Y a necesidades Yo como os digo La idea era ponerla En vertical Para poder ir metiendo Todos los labiales ¿Sacaré algún día Este Este organizador Esta lámina? Yo digo no O sea Es que Soy súper bruto Y yo ahí apretando Digo no entra No entra No entra Claro Chica Estás metiendo El lado Más ancho En fin En fin Soy un cuadro A ver si luego Mi padre me ayuda A sacarlo Porque ojito La que he liado Pero bueno El organizador me gusta Chicas Lo veo muy fuerte Lo veo consistente No me ha venido roto Ni nada Cosa muy importante Y súper bien La verdad que Me gusta bastante Son del estilo Así como los de Primark Que tanto me gustan Este me costó No sé si fue unos 12 euros O así Más o menos Es lo que suelen costar Los organizadores Tienen ese precio Así que Me pareció que estaba bien de precio Me pareció guay la idea Lo necesitaba Así que espero organizarlo Dentro de poquito Con vosotras En un directo por Twitch Y ya sé que sí Vamos a lo más chorra De todo lo que os voy a enseñar Bueno en primer lugar Esto de aquí Que básicamente Es una toalla De estas que se ponen En el pelo Cuando salís de la ducha Para secarte el pelo Yo es lo que utilizo Tengo una que compré Hace mucho tiempo Mucho tiempo En Decathlon Y quería ya renovarla Esta me pareció Súper bonita El color y todo Y bueno Tú esto te lo pones En la cabeza Y luego El pelo Te lo enrollas En esto Y te lo Te lo subes Y se engancha ¿Vale? En este botoncito Que tienes encima de la cabeza Y con esto Se engancha Y aquí dentro Se va secando el pelo Yo no lo tengo Durante mucho tiempo ¿Vale? Lo tengo un poco Para quitar la humedad Y luego ya enseguida Me lo quito Y ya me lo cepillo O lo que sea Pero no me lo dejo Mucho tiempo ¿Vale? Así que bueno Me parece de muy buena calidad Es idéntica Que la que ya tengo De Decathlon El color me gusta un montón Y me costó como un euro O sea Súper barato Y muy bien Necesitaba ya renovarla La verdad Y ahora os voy a enseñar Pues lo más chorra De este haul En primer lugar Este de aquí Que lo he comprado Por vuestra recomendación Porque os comenté Que quería utilizar Algo para Que no se me noten Los pezones Cuando utilizo ciertas prendas Que me gustan mucho Y muchas me recomendasteis Esto de aquí Entonces yo lo he comprado Por vuestra recomendación Básicamente Bueno Esto es un rollo De adhesivo Que supuestamente Pues va a ser respetuoso Con la piel Lógicamente Que sirve para Cogerte el pecho Y poder subírtelo ¿Vale? Y luego también trae Este tipo de protecciones Para el pezón Para no poner la cinta Justo en el pezón ¿Vale? Tenemos estas dos Estas de silicona Que estas me gustan menos Porque luego se nota Toda la circunferencia De la silicona Y es casi que peor A que se te note el pezón Y luego tenemos Esto de aquí Que son como adhesivos A excepción De en el centro Que va el pezón ¿Vale? Para no pegar nada ahí Y eso pues tú te lo pones Y ya no se nota Absolutamente nada Yo todavía no lo he probado Tengo que deciros Así que cuando yo lo pruebe Ya os contaré Que tal me funciona O si no me funciona Pero vamos Que muchas de vosotras Lo usáis Mucha vez lo recomendasteis En el directo de Twitch En el que os pregunté Así que yo confío En vosotras Bueno también me cogí Esto de aquí Que son unas Plantillas Para absorber el sudor Que a mi me sudan muchísimo Los pies Y sobre todo en verano Cuando me pongo A ciertas sandalias Que tienen la suela Como de plástico Podríamos decir No es plástico Como tal Es ese material Que tienen muchas sandalias Pero que a mi Pues me genera mucho sudor Y al no ser tela Pues no absorbe Entonces la idea Es poner esto En esas sandalias Y me costó también Super barato Y luego también Me cogí muchas cosas Para las rozaduras De los pies Porque yo soy doña Del zapato Y por tanto Esto es acolchadito Y ya no te hace rozadura Vale La idea es ponerlo En unos zapatos Que me compré El año pasado En primavera No en primavera No Estábamos ya prácticamente En verano Y me los compré En Estrellivarius Que de hecho Siguen en venta Son unos zapatos blancos Y me hacen rozadura atrás Así que la idea Es ponerlo En esos zapatos Luego también Me compré Estas de aquí Que son como una especie De tiritas También para poner Por detrás O donde te roce Lo que sea Y también compré Esto de aquí Que esto de aquí Es como una especie De cinta Mirad Es para ponerlo Encima de la rozadura Donde te está haciendo daño Pues tú pones Este adhesivo Y supuestamente Pues ya no te hace rozadura Imagino que habrá Que ponerlo encima Donde te haga rozadura Quiero decir Aunque ya haya herida Y todo eso Es tipo ¿Cómo se llama este? Compita ampollas ¿Sabéis? Pues del estilo Es del estilo Según entendí yo En la web De todas maneras Os dejaré el enlace Por si queréis Echarle un ojo Pero este tipo De cosas a mí Son muy útiles Chicas Porque yo O sea A mí me hace daño Absolutamente Todas las prendas Del mundo mundial Todas las prendas No, perdón Todos los zapatos Del mundo mundial O sea Soy súper complicada Para el tema zapatos Todo me roza Todo me hace daño Y este tipo de cosas Pues me ayudan A poder ponérmelo De forma cómoda Y sobre todo Ahora para viajes largos En los que voy a andar bastante Pues quería tener Como esa seguridad Además también me llevaré Con pizampollas Como tal Me llevaré otras cosas Que tengo mis truquillos Para que no me haga rozadura Nada cuando ande mucho Así que nada Bibis Básicamente Aquí acabaría el haul Ya no tengo nada más Que enseñaros Espero que os haya gustado Todo muchísimo Tenía muchas ganas Ya de grabar este vídeo Y por fin enseñaros Todas las cositas Que además Muchas cosas son de verano Y ya como para el tiempo Que vamos Como que no interesa mucho Así que quería Quitármelo ya Y enseñaroslo Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Como siempre Os leo en comentarios Quiero que me digáis Que os ha parecido el haul Que os han parecido ciertas prendas Como siempre Yo siempre os leo Y os contesto También os voy a dejar Todos los enlaces De todos los productos Que os he enseñado Os voy a dejar Mis redes sociales Así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!